Por primera vez en la historia del estado, se premiará a la figura más representativa del deporte de cada uno de los 125 municipios que lo conforman, esto como un justo homenaje a la mayor potencia deportiva del país. Será por medio del premio Bicentenario al Deporte del Estado Somos Jalisco 200 Años Libres y Soberanos, parte de los festejos que se realizan desde junio, que se reconozca a quienes fueron grandes en el deporte de sus poblaciones, como deportistas, comunicadores de esta fuente, entrenadores, jueces, árbitros, promotores deportivos y toda figura que haya hecho un antes y después, a quienes con esta selección se les agradecerá su actividad a favor del deporte. El gobierno de Jalisco busca que este reconocimiento sea permanente y no solo por los 200 años de la Fundación de Jalisco. El secretario general de Gobierno, Enrique Ibarra, comentó respecto a esta distinción que fue fruto de acuerdos con cada uno de los alcaldes, dijo, sin distinguir colores. Van a desembocar en cada ayuntamiento, y hay que recordar que los ayuntamientos se integran con visiones como el Congreso diferentes, porque hay de varios partidos políticos en todos los ayuntamientos, y al final de cuentas van a ser ellos. No es una decisión unilateral, unipersonal, que aunque Fernando Ortega, que seguramente sabe muchísimo y es experto y doctor en deportes, él no va a decidir. El premio está abierto a postular a cualquier personalidad del deporte que tenga arraigo en su municipio y en Jalisco, que esté vivo o que haya fallecido. Los ganadores serán elegidos por jurados y el cabildo de cada uno de los 125 ayuntamientos. Será el CODE quien lleve el registro de los ganadores, a quienes además se les entregará una placa conmemorativa en fecha y lugar por establecer. Jaime Alberto Tinoco, Jalisco TV Noticias.